El maestro Luciano Martínez, a quien pido un gran aplauso de todos y cada uno de ustedes. Felicidades maestro y pa'lante. Felicidades maestro. 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 Siempre te lo he hecho bien Ellos trabajan con Dios Y mis viejos son bien Yo vivo mi vida bien Hago siempre lo que puedo Yo no le hago daño a nadie No soy frío, digo usted ¡Eso! Matito Bienvenido ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está Wilma? Bienvenido Aquí no hay silla ¿Y dónde está Cuchito? ¡Uh! ¡Ya! ¡Ah! La bienvenida A mi hermano y compadre Pausco Mora A mi hermano y compadre ¡A mi hermano y compadre Qué lindo Tú dices que yo no viajo, eso a mí no me hace daño Porque todo lo viajante a mí me dan mi regalo Donde quiera que tú llegas, brabar de mi presón Eso a mí no me hace daño, ni me llena tu control Oj, qué lindo Que yo trabajo contigo y mi viejo San Miguel Yo vivo mi vida bien, hago siempre lo que puedo Yo no haría para nada, yo no soy primo, digo usted Que lindo, si va del aplauso del doctor Eduardo Torres, la presenta Primón Vamos, desayuno Con tristeza sufres la vida que pasa No sé por qué causa no fuiste feliz Como yo en la vida, nadie te ha querido Yo siempre he vivido pendiente de ti Yo siempre te quise mi prenda querida Yo nunca en la vida me olvidé de ti Pero te prohíbe, pronuncia mi nombre Yo sé que ese hombre te seda de mí Pero te prohíbe, pronuncia mi nombre Yo sé que ese hombre te seda de mí Olvida ese hombre, échalo al olvido Y tendrás conmigo amor y placer Dime cuando quieras que vaya a buscarte Aunque yo puedo amarte mucho más él Dime cuando quieras que vaya a buscarte Aunque yo puedo amarte mucho más él Aunque yo puedo amarte con amor ferviente Yo quiero brindarte lo que él no te dio Yo quiero salvarte, tú nunca le debo A cualquier problema que haya entre yo Papito Papito Olvida ese hombre, échalo al olvido Y tendrás conmigo amor y placer Dime cuando quieras que vaya a buscarte Aunque yo puedo amarte mucho más él Dime cuando quieras que vaya a buscarte Aunque yo puedo amarte mucho más él Aunque yo puedo amarte con amor ferviente Yo quiero brindarte lo que él no te dio Yo quiero salvarte, tú nunca le debo A cualquier problema que haya entre yo Yo quiero salvarte, tú nunca le debo A cualquier problema que haya entre yo Es un CD lo que suena Pedrito la presenta a privón Yo quiero salvarte, tú nunca le debo Y yo quiero salvarte, tú nunca le debo Que yo no soy de los hombres que me dijeron por basura La mujer que a mí me deja con un mecanismo abrú Por debiendo que te lo digo que tú me tienes cansado Aunque me estás con pedrito que lo muestro al terminar Yo lo he dicho a mil veces y me sé que tú no entiendes Que yo no soy de los hombres que me lloran por mujeres No me cortes el sol y a la lumbre Y se caiga un pedazo de cielo Yo soy duro y huyoso y remerde Pero sí, soy un hombre sincero Yo en el juego del amor no encontré hasta Y me jugaste con canta marcada 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 Pero sí, es que yo no soy de los hombres que me han hecho Casi no lo sabía Pero dejo tu cariño Porque yo no te quería Pero yo no soy de los hombres Que me digan con la suya Porque el que a mi me aleja No me humillan y me abro Oye bien que este rodillo De hecho me tiene casado No me meta con Pedrillo Porque no hay nada Pero he dicho que de ver besos Y me quiero en tu destino Que el amor es el de los hombres Que le llores a tu No me importa el dolor Que me alude Y se trae los pedazos de cielo Yo soy novio Que yo sirvo Pero si soy un hombre sincero Yo en el suelo Del morro agotera Y me juzgaste con tanta bandana Toma si quiere Volveré mañana Ya Toma la tomada Toma si quiere Volveré mañana Ya Toma la tomada Bueno tiburón Si va a dar un aplauso Para darlo todo Señores que Que fue el tiburón Del morré Wilma Archivo La presenta Ahí está la pared Que separa tu vida de mí Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Ahí está la pared Que no deja que no se acerque Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día No puedo mirarte Yo puedo tenerte No puedo besarte Y sentirte mía Mía nada más Mía nada más Ahí está la pared Que no deja que no se acerque Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Fausto mora Bendiciones Ay comadre No hay salud Que Dios Le bendiga De mi hogar Uno, cuatro y un cinco Ejercito Ahí está la pared Que separa tu vida de mí Esa maldita pared Ahí está la pared, que no deja que no se acertemos, esa maldita pared, yo la voy a romper No puedo mirarte, no puedo tenerte, no puedo besarte, ni sé si te veas Tu mía, viste la masa, tu mía, nada más Ahí está la pared, que no deja que no se acertemos, esa maldita pared, yo la voy a romper algún día Ahí está la pared Rafael Peralta dice ¡Cantinero! ¡Cantinero! ¡Traiganme la otra cosa! Es que quiero embaracharme, es que yo quiero acabarme, a veces puedo olvidarme Esa pena, que me enchecen en el alma, cualquier maradón de nada, que no hay adherencia, sin caracolones Ay, dígale, a la vestida de rojo, yo quiero suma mi mente, que si te no estoy ocupada, que me venga a acompañar Dígale que yo soy macho, que solo estoy amarrado, que solo quiero olvidar ¡Cantinero! 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 Se ha impresionado aquel que el mundo mira a lo mismo que cae. Lo escuchen y lo humillan, luego lo maltratan, peor que un animal. Es raro que no entiendo, al divino supremo yo quiero preguntarte ¿Por qué tú lo permites, los míos si somos todos y un mismo material? Yo soy de Cañi Huento, yo busqué mi pecho, mi viejo corazón. Y te levanté la sangre, que corren mis venas, no era otro color. Yo turo un mar ignorante, que olvidaste su madre, que estuvo con dolor. ¿Acaso que se olvida, que Dios aquí por todo, su sangre de Dios? Lo escuchen y lo humillan, luego lo maltratan. Mejor que un animal. Es raro que no entiendo, al divino supremo yo quiero preguntarte. ¿Por qué tú lo permites, Dios mío si somos todos y un mismo material? Yo soy de Cañi Huento, yo busqué mi pecho, mi viejo corazón. Y te levanté la sangre, que corren mis venas, no era otro color. Yo turo un mar ignorante, que olvidaste su madre, con su poco dolor. ¿Acaso que se olvida, que Dios aquí por todo, su sangre derramó? ¿Acaso que se olvida, que Dios aquí por todo, su sangre derramó? ¿Acaso que se olvida, que Dios aquí por todo, su sangre derramó? ¿Acaso que se olvida, que Dios aquí por todo, su sangre derramó? El amor de Dios aquí por todo, su sangre derramó? En su mirada el sabor. En su respuesta es así. Para solo, para solo vivir. ¡A Juan de Jesús le gusta esa vaina! Seguimos con parón. Un lugar, una nube perdida Y que la vida es el tronco. ¡Hey, padre! En su mirada es amor, en su respuesta así, para su dolor. Para su amor. Él se fue, sus cabellos quitados de gris. Ella dejó de cuidar la pobre de él. Y decía, Y a los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco, me quiero ver Y ella gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca Y como el local, pero un pueblo para mí ¡Ay primo! Bueno, no era bienvenida Maribel Especial para Ronald Vargas Dándole la bienvenida en esos mismos momentos Acaba de llegar la diva y su esposa Nalbert La gente de exclusividad de la diva Con varias sucursales ya en el país ¡Dóna bienvenida a mi compadre Guerrero! ¡No hay salón! Mi amigo Adalberto, feliz Navidad Adalberto Muchas gracias Sin el novitán, estos más cuantos son de la puerta Sonreí, va soltando su viejo reloj Pensando que yo debo ir a desgraciar a su corazón Y se llamó un beso en su corazón Y se llamó un beso en su corazón No metrá No metrá Él espera su nube, salzón Y los muchachos del barrio le llamaban locas, locas, locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver Niña gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca Y tuve en los calles, pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban locas, locas, locas Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ver Niña gritó, no señor, ya lo ves, yo no estoy loca Y tuve en los calles, pero fue por amor Bueno Alberto ¡Dios! Mucho cariño para usted, Adalberto. Siéntase bien. ¡Dios! Vamos a esperar. Siéntase bien. ¡Ay, mami! ¡A decirme! ¡Muchito! ¡Ay, mi amor! ¡Cuánto amiguito! ¡Venga de ver el corazón! ¡Cuándo se que lo invito! ¡Yo sabía que es de nuevo! ¡Aunque digas que eres mala! ¡Pero no te cante vos! ¡Muchito! ¡Ay, mi amor! ¡Cuándo se que eres malo! ¡Cantarás de ti! ¡No te cante vos! ¡Que no te canten vos! ¡Ah, no te cante vos! ¡A la noche! ¡Pero no te cante vos! ¡A la noche! ¡Tantarás de ti! ¡Tro que tu me quieres! ¡Tro que te precios! ¡Todo corazón! ¡Pero no te cante vos, brasas de mí! ¡Tudo que te cante vos, más de aquí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! Música 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 David La presenta Primón Música 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 Amor mío, tú sabes lo que está ocurriendo El andar diciendo que no vas allá Y que está dispuesto a pelear conmigo Si hablando contigo me llega a encontrar Si no me le dicen que no siga hablando Si me está buscando pronto me dé allá Y que te intervienta más en tu camino O si no conmigo tienes que pelear Y de que los hombres pelean yo ahora Que no pierdes tiempo, no solo me hablar Que yo soy valiente, guapo y atrevido Por eso contigo me voy a quedar Quisiera encontrarlo, es pa' mi mal tarde Que no soy cobarde, que lo vas a ver Como a ti te será, me has desafiado Yo voy preparado a pelear conmigo Como a ti te será, me has desafiado Yo voy preparado a pelear conmigo La máquina Dile que los hombres pelean y no hablan, que lo que les quiero es hablar, que yo soy valiente, guapo y atrever, por eso conmigo me voy a quedar. Yo quiero encontrar esta misma tarde, pero soy cobarde, me lo vas a ver, como a ti te sé, me has desafiado, yo voy preparado a pelear con él. Como a ti te sé, me has desafiado, yo voy preparado a pelear con él. Ayer te vi con otro querer, ay amor, ¿por qué? Dime, ¿por qué? Que oré, que oré, de ti me alejé, ay amor, ¿por qué? Dime, ¿por qué? No, 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 y ne me alejé, ni me alejé. Y no me alejé, porque no te pude hablar. Y no me alejé, porque no te pude hablar. Que esto no ve a morar, te di mentirá, mesta la soledad. Te di mentirán, que conmigo no están. Y yo lloraré, no, ni soledad. ayer te vi, ayer te vi. ¡Muchito! ¡Gente, gente, gente! ¡Dio mío! ¡Ay, señor! Ayer te vi Ayer te vi, ayer te vi con otro querer Ay amor, ¿por qué? Dime por qué Lloré, lloré de ti, lloré Ay amor, ¿por qué? Dime por qué Señora discúlpeme, Andresito Arriba los muchachos allá que piden esto Dice Las mujeres allá Ya, los muchachos que gustan Bueno, Puchito Oye Pero no me digas eso, eh Yo voy a llamar a una persona En unos minutos, a ver si es verdad A ver si es verdad que está aquí conmigo hoy Dios mío Vamos a ver si es verdad Lo llamo en breve Ahora tú me abandonaste Y te fuiste de mi lado Voy a llevarte de tu amiga Está pasando trabajo Tú que fuiste con ese viralato Y mira lo que es verdad Tú, dame el brillito Tú es lo que a ti te dejó Y yo repito te diciendo Que tu carga mal pasó Ay, na, 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 na Guerrita verás a ver Que tú que le me pasó Ay, na, 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 na Tanto que tú presumí Y después de que acabó Tú pensaste que ese otro Era mejor compañero Y te dejaron tirar Como el de los pedazones Ya hace el día Acabó el orgullo Te van comiendo boda Para que no esté cogiendo Que te lo maté una hoja Ay, na, na, na Ay, na, na Guerrita verás a ver Que tú que le me pasó Ay, na, 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 na Ay, na, na Tanto que tú presumí Y el chico te acabó Tú pensaste que ese otro Era mejor compañero Y te dejaron tirar Como el de los pedazones Ay, na, 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 na Dime dónde estás tu cual Dime dónde estás tu swing Nada más de que el chico Bicicletas y DJ Ay, na, na, na Ay, na, na Guerrita verás a ver Que tú que le me pasó Ay, na, na, na Ay, na, na Tanto que tú presumí Y después de que acabó Ay, na, na Ay, na, na Pero querrita verás a ver Que tú que le me pasó Guillermito Y presos diversos Wilman Chivo Mi compadre Fausto Mora Y mi comadre Amparo Oye Ahí viene entrando ya Casi 20 Papo desayuno Llegó el Y el quiere aplauso El quiere bu Y el quiere aplauso De los maeños Y una vez más En este escenario El bacano Luciano Martínez Gracias Gracias Lourdes Te lo juro Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Para la barra Para Marias y familia Le pito Ya volvió La mujer que la misera de mis brazos hará algo Ya volvió La que dijo que se iba a buscar un paraíso Para vivir el que yo Ya volvió De la forma en que se porta Parece que no se acuerda Y hubo algo entre ella y yo Porque ella vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Porque ella vino casada Llevo el marido a mi casa Y hasta me lo presentó Y el dinero que le so Es una rica señora De la suerte le sonrió Yo estoy más humilde que antes Hoy yo mi nombre es que yo El dueño de Dios fui yo Para todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Y lo nuestro ya acabó Gracias Gordy DJ Gordy Y el dinero que le so Es una rica señora Que la suerte le sonrió Yo estoy más humilde que antes Y yo mi nombre es que yo El dueño de Dios fui yo Ahora todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Y ni siquiera me dicen Y lo nuestro ya acabó Pero ayer Por un año de casada Puede ser considerado Y a su vieja me metió Allí estuvo en la vida Por el viejo patrimonio Ella es su marido y yo Y no he podido ni tocarla El dinero que le soñó Y no se aparta de su lado Pero creo que yo estoy su primo Porque el tiempo y yo Y el tiempo yo querido Como ti pero verdad Oigan, me sabe mi nombre Por lo que dice en la cama Y yo creo que lo hago Estoy bien Gracias, vamos a los poderes, vamos a los seres Vamos a tocar, ya hay viejo primo Ese es el viejo, después de Dios, el viejo que nos tiene alante, compadre El viejo que nos viste, el viejo que nos da dinero, pero llega Gracias, exclusividad de la diva, gracias patrón, mi hermano Adalberto Gracias a Alas, sus niños Alas, póngame en el video Alas Hoy, probadlo Alas ya, si ve Saludo para ti Alas, el viejo, de la diva, ya de cerca Ay, abrigo a celebrar, me va a cantar ya los misterios Ay, 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 a cantar ya los misterios El primer saludo es, Anaísa y Acatelo Ay, 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 Anaísa y Acatelo Que mi mamá me entre sílí, y la Virgenia y la Gracia Ay, 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 a la Vigenia y la Gracia Que mi bella y vino niño, vení que esperando Ay, 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 a la Vigenia y la Gracia Aleluya Así me gusta Dale un brillito, vení Dale un brillito Señoras y señores Que Dios le bendiga a todos Se despide el bacano Pero lo dejo con el Dios mambo Que Dios le bendiga a todos Que Dios le bendiga a todos Después de Dios Yo quiero que este público de la chelcha El público de la chelcha con la mano arriba Con la mano arriba Me despido con quien ечно ¡A San Migue! ¡A San Migue ¡A San Migue! ¡A San Miguel! ¡A San Migue! Señores, Domingo cerditointa y uno AL vista Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches